¡Oh, gloria a ti que nos mostraste la luz! ¡Oh, gloria a ti que nos mostraste la luz! ¡Oh, gloria a ti que nos mostraste la luz! Y vamos a vivirlo con toda la intensidad y la pasión que se merece. Porque solamente viviéndolo así es como logramos tantas cosas que al final de nuestra vida, si es que en este año nos llaman a cuentas, estaremos felices. ¿Por qué? Porque hemos realizado lo que nos hemos trazado. No nos hemos distraído por nada ni hemos permitido que nadie nos distraiga. Solamente así el final será un final exitoso, como esos finales de las sinfonías de Beethoven, como esos finales de las fugas de Juan Sebastián Bach, que terminan patéticamente estrepitosas, hermosas. Que así sea un final para nosotros, pero no estamos en el final, estamos todavía al principio. Y este principio implica hacer un alto para que veamos que los distractores ya empiezan a aflorar por todos lados. Por eso, quienes se propusieron tantas cosas para este año y ya se ven distraídos en este onceavo día, que no permitan eso. Vamos a hacer que la atención bien centrada en nuestros ideales sea lo que nos mantenga firmes y despiertos durante este año. ¿Qué te parece? Me parece excelente. Vamos a iniciar con las preguntas que nos llegan a través de las redes del Facebook. ¿Qué le parece, padre? Con todo gusto. Estas preguntas llegan a través del Facebook. Nos puede encontrar como Opinión de Yucatán. Dice la primera, ¿cómo el desorden de nuestras vidas se refleja en todo lo que hacemos? El desorden de nuestra vida es el fiel reflejo de lo que hacemos. Es la más cruda realidad. ¿Qué queremos en nuestras vidas? Queremos proyectar lo mejor, no por quedar bien ante los demás. Por ejemplo, el papá, preocupes por proyectar lo mejor como padre de su paternidad lo mejor que tiene. Haga que esa paternidad vibre de emoción. Que sientan, no el poder, que no sientan el autoritarismo, que sientan más que nada el amor de un padre que provee, un padre que solicito porque tanto la esposa como los hijos vivan en armonía, lo tengan todo y él sea como aquel pájaro que va en busca del alimento para que los pajarillos ahí en el nido lo tengan todo. Eso es, qué hermoso papel el del papá. La mamá que viva la maternidad con toda su amplitud, todo lo que ello implica, porque solamente así los hijos van a tener un grato recuerdo toda la vida. Que esos detalles que distraen a la mamá y le impiden ser mamá por unos momentos, no los permita, no se dé la oportunidad de distraerse. ¿Por qué? Porque la mamá va a ser madre toda la vida y toda la vida merece ser recordada como eso. Que no tenga esos negritos por allí que van a fear su imagen. Que el maestro sea un maestro de verdad, que sea conmemorado siempre por sus alumnos porque fue un maestro de todo el peso, de peso completo, de talla entera. Y así, por el estilo, el estudiante que estudie, que no se dedique a otras cosas, pero con frecuencia vemos cosas muy importantes, pero no son las más importantes. Vienen todas revestidas de cariz de importancia, pero no la tienen. Lo que tiene importancia es lo que nos hemos propuesto, la meta que nos hemos fijado. El estudiante a salir exitoso siempre, el médico a cumplir con su tarea, que no se le mueran los pacientes en sus manos, el ingeniero que no se le caiga en las casas, el arquitecto que sea aplaudido porque hace cosas tan bellas y funcionales. Y así cada uno. Y tú, querida amiga, tú debes ser la mejor conductora. Tú debes ser la mujer que no solamente seas bien vista aquí en la cámara, sino la mujer que seas más vista en las cámaras de tus hijos. Que las pupilas de tus hijos te vean siempre sonriente, amorosa, no consentidora, no apapachadora. Que te vean como una madre que de verdad reúne tantas cualidades, tantas virtudes que ellos te recuerden siempre y tengan en su boca y en su corazón. Mi madre merece ser respetada. Mi madre, y por mi madre me dedicaré a estudiar. Haré el mejor papel de estudiante, el mejor papel de hijo y mi madre se sentirá complacida. Y tú, también otro tanto, porque si solapas a tus hijos, los complaces, mira, al rato te vas a arrepentir. Ahorita debes ser madre, pero no una madre severa, una madre sensata, una madre equilibrada, que pongas a todo mundo en su lugar y sin que estos se ofendan ni se hieran. Muchas gracias. Qué bonitas palabras, padre. Por supuesto, vamos todos los días sobre la batalla de ser madres y padres equilibrados para educar a los hijos. ¿Le parece si le digo la siguiente pregunta? Con todo gusto. Bueno, pues el auditorio nos pregunta que si Marta, voy a reubicar que estamos en el capítulo 10 de la Biblia, que es San Lucas, versículo 38 al 43. Entonces, en esa lectura que se ha ubicado nuestro público, nos pregunta que si Marta, la hermana de Lázaro y María, es ejemplo de desorden, ¿cómo podemos evitarlo? Bueno, recordemos que Marta invitó al Señor Jesús a comer a su casa y Marta, pues se supone que era la anfitriona y en lugar de dar la buena cara al divino maestro, pues de momento se pone furiosa porque ve que su hermanita María está allí atenta a la predica o a la enseñanza del divino maestro y su hermanito Lázaro hace otro tanto. Y ella, ocupada, atareada, turbada, ya perdió la razón, perdió los estribos en un momento y va y reclama al maestro, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude, ¿cómo lo ves, Señor? Y el Señor en su rostro apacible y bondadoso, ¿qué le dice? Marta, Marta, turbada y preocupada de estar por muchas cosas, pero ninguna de esas cosas son necesarias, Martita. Mira, la única cosa necesaria y provechosa en tu vida es la que está tomando tu hermana María. Tu hermana María no me invitó, me invitaste tú y mira, la que está aprovechándose de mi presencia es tu hermana María. Tú estás preparando botanas, preparando comida, sabes, yo no requiero esas cosas, yo vine no por tu comida, vine a darte comida y nos olvidamos precisamente de ese gran detalle. El Señor no vino para comer con nosotros, vino para invitarlos a comer, para darnos de comer a nosotros, para hacer alimento en ese vacío que tenemos en el espíritu. Por eso tenemos tantas cosas que nos distraen y nos afanan, que en lugar de permitirle a nuestra atención se centre en nuestros objetivos, la divagamos, la dilapidamos en cosas sin sentido e intrascendentes. Por eso, Marta es un ejemplo de cómo es la mayor parte de nuestra humanidad, distraída, preocupada y pensando en que los demás están equivocados. María está equivocada, cómo está ahí sentado, te escuchando al divino maestro, cuando debe estar ayudándole a ella, que es doña Marta. Y mariquita allá sentada, y Lazarito, el niño bonito de la casa, también sentaditos, qué simpáticos, ¿verdad? Pero vean ustedes, el Señor estaba tan embelezado con ellos, que a ellos centró su atención toda. Ellos se llenaron de él y él quedó complacido y Martita, la anfitriona, quedó mal parada por su distracción, preocupada por darle a aquel que vino a darnos. Dios confundió los papeles, vayamos a escuchar al divino maestro y no nos distraigamos. Él nos enseña lo que es necesario en esta vida, lo necesario es él, él en nosotros y nosotros en él. Así, él cena con nosotros y nosotros cenamos de él, de su divina mano. Muchas gracias, Padre Cosme, muchas gracias por estas palabras. Vamos a agarrar más impulso, vamos a dejar de distraernos y vamos a agarrar más impulso en este inicio de año, que como bien dijo usted, estamos apenas en el onceavo día, ¿cierto? Sí. Muy bien. Pues el próximo jueves de nuevo con ustedes aquí en el programa Nuestro Espíritu. Me despido de ustedes. Mi nombre es Cecilia Trueva, en los controles de las cámaras está mi compañero Jorge García. Y hasta luego, Padre, hasta la próxima emisión. Primero, ante Dios, que Dios bendiga a todos ustedes.